¿Cómo tienes tu compra? ¿No tienes que pagar? ¿Cómo, un par de dólares? Nos estamos preguntando, papá, con el señor. ¿Cómo? Esperé que... Nos estamos tomando de finanzas. ¿Sí? Nos hace pedido para mañana. Sí, sí. Sí, sí, no hay problema. Le decía que... ¿Cómo que no? Que ya se termine y... ¿Cómo que no? Que ya se termine y... Pase que nos encajaron muchos cuatacones, mucho. ¿Y cómo se puede pagar? Eh... ¿Pago contesta de crédito? Bueno, espero que... No, no. No, no. ¿Card Plus o Worden Plus? Hola. Sí. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Se puede aponer, señor? Porque... No se puede aponer. Bueno. Hay muchos clientes que están esperando. Un poco... Bueno, chau. No, ¿qué ha escuchado nada? Bueno, como les estaba diciendo, tiene que ser Worden Plus o Card Plus, porque somos las chicas que... estamos trabajando en este momento todos. Eh, pero no, 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 no tengo. No te puedo pagar. Espere que me estás tomando de momento. Sí, 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 está ahí. Sí, está ahí. Y después hablamos. Eh, ¿qué estábamos? Es que cómo puedo pagar, entonces. Sí, me muestra el crédito, señor. Sí, me muestra el crédito, señor. Pero... No tengo, le dije. ¿Estamos funcionando Card Plus o Worden Plus? ¿Cuántos créditos tienen? Card Plus. No sé. ¿Tiene Card Plus, señor? Muéstrame si tiene Card Plus. No, no, esta no es Card Plus. Esa es... Ehh... 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 Entonces... Y para con tickets, señor. Acá es que me estás tomando por teléfono de la vuelta. Sí, 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 sí. No, espera, que me está volviendo. Sí. Claro. No se puede ver por teléfono, señor, acá adentro. Espera, usted está hablando. Corta, por favor, que hay mucha gente en el frío, señor. Usted está hablando, le dije. Supongo que el crédito, señor. Usted está hablando. Hay... Es la gerencia, es un teléfono interno. Corta el teléfono porque hay mucha gente en el frío, señor. Bueno, ¿y este es mi teléfono? Hay mucha gente en el frío, señor. ¿Qué está haciendo, señor? Pague... Pague o si no lo se hace. Si no tienen tarjeta de crédito, pague con tickets, señor. Supongo que el crédito, porque ellos tienen que llamar a propiedad. Ellos tienen que llamar a seguridad. ¿Vos pagar con tickets o no pagar con tickets? Ehh... Que no tengo. Ehh... Y entonces no puede pagar la compra, ni siquiera va a ver la cuenta. No, 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 no. ¿Para qué? No tiene efectivo, no tiene... ¡Yo quiero pagar! ¡Yo quiero pagar! ¡Yo quiero pagar! ¡Ya te lo agredito, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! 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 ¡Ay, no te lo agredito! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Yo no quiero pagar! ¡Yo no quiero pagar! ¡No quiero pagar! ¡No quiero pagar! ¡Ay! ¡Yay no para pagar!